Nos piden que hallemos máximo y mínimo, si tiene, curvatura, asíntota, las polinómicas no pueden tener asíntota, esta sí, y que la dibujemos. Bueno, yo lo primero que haría sería operar esto, así no me gusta como está, no me gusta, no me gusta. Lo primero que haría es operar para dejarla bonita, esto sería x más 2 menos 2, y me quedaría x partido x más 2, esta es mucho más fácil. ¿Qué? Fracciones hebraicas. Más 2 menos 2, fracciones hebraicas, mínimo común múltiplo de denominadores, x más 2, meto lo que me falte y me queda eso. Entonces yo lo primero que haría para estudiar la función sería el dominio, porque esta es especial. Las polinómicas que hemos visto antes no tienen ningún problema. El dominio igual lo denominado a 0, y me queda x igual a menos 2. Así que el dominio son todos los números, salvo el menos 2. El menos 2 es candidato a que sea una asíntota vertical. Vamos, y tanto, como que voy a hacer los límites y me va a dar infinito. Tengo que hacer límites, cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, y el límite, cuando x tiende a menos 2 por la derecha. De esto. G. Siempre, siempre. Ahora, para hacer esto, yo lo hago mentalmente. Tú en el examen lo haces mentalmente, lo pones y progreso se lo crees. Truco, que esto no se puede poner en el examen. Cogeis sustituir menos 2 por la izquierda, sería menos 2,01. Usted coge la calculadora y lo hace. Si tiene muchas dudas. Porque está feo. Porque lo puedo hacer mentalmente. Yo lo veo y digo, eso es, tiende a, esto es menos, y abajo me da menos. Menos entre menos más, esto tiende a más infinito. Pero, os repito, si no lo veis, podéis coger la calculadora y veis que esto da 201. Que es un número grande positivo. Entonces esto tiene que ser más infinito. Está feo, está feo. Se supone que lo podéis hacer mentalmente y lo podéis hacer. Y ahora, menos 2 por la derecha, me coge el menos 1,99. Fallo común. Fallo común normal. Te coge el menos 2. Y la gente dice, por la derecha, menos 2,01. ¿Dónde va, Calamá? Que es negativo, ella. Por aquí va el menos 1. Menos 1,99, menos 2,01. Menos 1,99. Partido. Menos 1,99, más 2. Esto es. Menos 1,99. Partido. 0,01. Esto da. Menos 1,99. Con un número grande negativo. Esto va a ser menos infinito. Eso para dibujarla me viene de escándalo. Entonces yo borro esto. Y dejo los resultados. Más infinito. Menos infinito. Y ahora, yo sé ya, por la regla que he visto, que tiene una asíntota horizontal. ¿Por qué? Tiene una asíntota horizontal. Porque el grado de X en el numerador es igual que el grado de X en el denominador. ¿Vale? Entonces, la asíntota horizontal se saca haciendo el límite cuando X tiende a más infinito. El número que te da en el dominio es una asíntota vertical. Sí. A ver, acuérdate. Dominio vertical. ¿Vertical? Don B. Bedon. Bedon, que es un enemigo de Spiderman, que es Venon. Está claro. Vertical dominio. Fácil. Y a mí no se me olvida. Yo ya sé que me va a dar 1. Pero si tenéis duda en el examen, cogeis un número grande. Por ejemplo, X igual a 5. Que lo sustituí y me queda 100 partido. 100 más 2. 100 partido 102. 0,98. 0,98 es casi 1, pero por abajo. Hay que saber si pasa por arriba o por abajo para dibujarla bien. ¿Eh? ¿A qué número se acerca 0,98? A 1. Tú ya tienes que saber, mirando esto, que el límite de esto va a valer 1. Porque es el coeficiente de X partido del coeficiente de X aquí. 1 partido 1, 1. Y eso lo hago yo a veces por arriba o por abajo. Menos infinito, porque cojo menos 100, que es un número grandecillo. Y me queda menos 100 partido. Menos 100 más 2. 1,02. 1,02. Se acerca 1, pero por arriba. Entonces, toda esta información la voy a poner aquí. Menos 2 por la izquierda, más infinito. Menos 2 por la derecha, menos infinito. Más infinito, tiende a 1 por abajo. Menos infinito, tiende a 1 por arriba. Muy bien. Tengo que decir, pues me dicen, di las acíntotas de la función. Pues yo pongo, ya va. Tiene una acíntota vertical en X igual a menos 2 y una acíntota horizontal en Y igual a 1. Ahora, la concavidad y la conversidad. ¿Qué hacemos? ¿La comemos con papa? Crecimiento y decrecimiento. Estas son muy fáciles. Porque las hipérbolas siempre son crecientes y siempre son decrecientes. Voy a hacer la derivada. La derivada sería. La derivada de la arriba, que es 1. Por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar. Por la derivada de la de abajo, que es 1. Partido la de abajo al cuadrado. Y esto me queda. X más 2 menos X. Partido. X más 2 al cuadrado. X menos X es 0. Y me queda 2 partido. X más 2 al cuadrado. Aquí no tengo que igualar 0 ni nada. ¿Por qué? Porque 2 es siempre positivo. Y X más 2 al cuadrado es siempre positivo. Y esto me va a dar siempre positivo. Entonces esta función va a ser siempre creciente. No tiene ni máximo ni mínimo. Poco lo tiene que saber. Lo tiene que saber. No tiene máximo ni mínimo. Es siempre creciente. ¿Eh? Claro, porque te puede dar. Si te da revés, te da este número negativo y este positivo. Menos 3 más menos. Siempre decreciente. Era la concapidele convencida. Hay que hacer la segunda derivada. ¿Qué sería? La derivada de 2. Que es 0. Por la de abajo sin derivar. Menos la derivada sin derivar. Por la derivada de la segunda. Que es 2 por X más 2. Y abajo me queda. X más 2. A la cuarta. Esto sería. Menos 4. Por X más 2. Partido de X más 2 a la cuarta. Que la puedo simplificar y me queda. Menos 4 partido de X más 2 al cubo. ¿Cómo sé el signo de eso? Hay que tener en cuenta. El signo del numerador es del denominador. Porque aquí está el cubo. Si estuviera cuadrado siempre sería positivo. Entonces, ¿cuándo sale uno el numerador? El numerador no sale uno nunca. Pero el denominador. Para que esto sea 0. X más 2 tiene que ser 0. Y X tiene que ser igual a menos 2. Así que hay que hacer la redita. Con el menos 2. Que no es un punto de inflexión. Es el punto de eso. Es la asíntota vertical. Y ahí cambia. Si yo hago la segunda derivada. Me cago, por ejemplo, en menos 3. Si yo hago la segunda derivada en menos 3. Me queda. Menos 4 partido. Menos 3 más 2 al cubo. Que sería menos 4 partido. Menos 1 al cubo. Que es menos 1. Me da positiva. Que es 4. Si es positiva, salí. Concava. Y si me cojo, por ejemplo, el 0. La segunda derivada sería. Menos 4 partido. 2 al cubo. Que es menos 1 medio. Que es negativa. Es negativa. Es triste. Con besa. Esta es siempre creciente. Voy a poner el rayito aquí. Menos 2. Así y así. Y ya solo me queda dibujarla. Esto lo borro. A mí, para dibujarla, me basta con las acíntotas. Yo me hago los ejes. Y digo, me voy. Tiene una acíntota vertical en menos 2. Acíntota vertical que te crío. Y una horizontal en 1. Y ahora. Voy a representar los límites. Menos 2 por la izquierda es cuando se acerca por aquí. Podría ser más infinito o menos infinito. Es más infinito. Así que tiene que ser así. Y menos 2 por la derecha sería por aquí. Podría ser más infinito o menos infinito. Pero en menos infinito. Se acerca por aquí. Y luego la acíntota horizontal más infinito. Podría ser por arriba o por abajo del 1. Es por debajo del 1. Y en menos infinito podría ser por arriba del 1 o por debajo del 1. Es por encima del 1. Me cuadra. Porque por aquí va a ser así. Y por aquí va a ser así. Para dibujarla mejor. Podría sustituir el 0. Que me queda 0. Y sé que pasa por el 0, 0. 0 partido de 0. Me queda una cosa así. Más que suficiente para dibujarla. Efectivamente. Es siempre creciente. Porque crece por aquí. Y crece por aquí. Y aquí es cóncava. Y aquí es convesa. Pero a mí yo no uso esto para dibujarlo. Pues ya sé que una hipérbola va a ser o así. O así. Una de las dos. Y ahora las hay la fe. Es lo que me gusta.